¡Hola! Yo soy Mami y hoy estamos en 31 Gatitos, que es un cat café. Y ya desde cuando tenía muchísimas ganas de venir y para empezar tienes que esperarte a que abran la puerta desde adentro porque si no los gatitos se salen y no queremos eso. Entonces bueno ya, una vez adentro van a encontrarse con un montón de gatitos muy lindos repartidos por todo el café. Ellos están así durmiendo plácidamente como si nada, entonces a ellos ni les molesta que tú estés ahí, pero sí hay algunas reglas. Hay algunos gatitos que tienen un collar rojo que se estresan fácilmente o que a lo mejor están en algún tratamiento, entonces hay que evitar tocar a estos gatitos de collar rojo. Pero de ahí en adelante todo está bien bonito. El menú, miren, chéquense, todo el menú es vegano completamente porque no puedes apoyar una causa de gatitos y venirte a comer un animal, ¿no? Entonces esa es la filosofía de aquí de 31 gatitos. Todo lo que se junta, que se recauda de alimentos, de tus compras aquí ayudan tanto a los gatitos que se encuentran en el catcafé para que puedan ser adoptados por las personas que vienen, como al refugio que tienen también ellos donde están los demás gatitos que no pueden poner todos, todos aquí, ¿no? Precisamente porque algunos están enfermos o algunos pues tienen alguna vida ya muy delicada que no pueden ser como dados en adopción tan fácilmente, ¿no? Y el lugar está completamente gatificado. Entonces tú te puedes encontrar un gatito saltando de una superficie a otra o estar dormidos por ahí plácidamente en cualquier lugar. Si ustedes buscan a su compañero ideal seguramente aquí lo van a encontrar porque todos son súper coquetos, van, te miran y vean este gato, está guapísimo y tiene el cabello largo. Entonces parece como un felino muy salvaje, pero en realidad era un amor de gato. Estaba ahí conmigo viéndome qué es lo que hacía yo, por qué lo estaba grabando, ¿no? Y cuando ustedes vengan al café se van a encontrar con este muro lleno de fotografías de gatitos. Del antes y del después, de que cómo los encontraron, en qué situación estaban y cómo están ahorita en este momento. Lo que me explican fue que cada año pegan al gatito que tenía una importancia mayor en cómo estaba su recuperación, ¿no? Entonces cada año van poniendo al caso que fue más significativo para ellos, que a lo mejor fue una recuperación muy milagrosa y que fue pues algo muy difícil, ¿no? Esto como que nos pone en perspectiva y a ver por qué debemos apoyar estos lugares, ¿no? Porque realmente pues se ve una gran, gran diferencia de cómo estaban antes y cómo están después. Y todos los platillos que ven aquí tienen nombres bonitos, así que son como tipo nombres gatunos. Y yo pedí este burrito que ya ni me acuerdo de qué era, pero estaba súper rico. Mi hijo pidió alitas de coliflor, las tizanas también estaban deliciosas. A mí me encanta la comida vegana y vegetariana, entonces a mí todo me supo exquisito y delicioso. Y este cat café lo pueden visitar en la Ciudad de México, muy cerquita de Chapultepec, en San Pedro de los Pinos. Y chequen su página de Facebook porque ahí vienen todas las formas en las que podemos ayudar. Incluso a veces solicitan de voluntariado, entonces estaría súper padre venir un día a apoyar en las labores de este cat café. ¡Ay, mi rey tan precioso! ¡Hola! ¿Te pareces a Luchillerto? ¡Qué hermoso, mi rey! ¡Ay, qué hermoso! Ahorita nos van a explicar un poquito sobre la misión, sobre cómo podemos ayudar a todos estos gatitos que viven aquí. Hola, yo soy Gis García, estamos en el cat café del Refugio 31 Gatitos. Él es princeso, uno de los gatitos rescatados que tenemos. En total hemos rescatado ya muchísimos, muchísimos gatitos a lo largo de 15 años. Actualmente tenemos 50 gatitos, la mayoría están en adopción. Ya los damos en adopción con su protocolo de salud terminado. Es muy importante que estén esterilizados para que ya no se reproduzcan y evitemos fomentar la sobrepoblación que ya existe de animales que la pasan muy mal en las calles o en hogares que no son tan responsables. Entonces, parte de la misión de 31 Gatitos es esa, que cambiar la vida de los gatitos que están en esa situación. ¡Gracias! ¡Hola! Además de todo, aquí también es una boutique, entonces pueden encontrar productos desde juguetitos, playeras, collares, o sea, todo lo que se imaginen así de gatos, ¿no? Aquí les voy a dejar la dirección para que ustedes puedan venir a verlos y no se olviden de seguirlos en Facebook. Les voy a dejar yo el link en la descripción para que se animen a verlos y les compramos una pelotita a nuestros gatitos que les encantó, con plumas y todo. Y esta nena o nene, no sé qué era, estaba divina. O sea, estaba ahí conmigo todo el tiempo, se me sentó, se me acurrucó, espero a que terminara de comer y yo la verdad es que me hubiera traído a todos, todos, todos a mi casa. Pero ya tengo cuatro gatos y me es imposible tener más en el departamento. Pero si por mí fuera, yo los adopto a todos, todos, todos. Así es que si ustedes están buscando un compañero de vida, que saben que estos niños son un amor, entonces no lo duden más y vengan aquí a 31 gatitos. Y no se preocupen si no se pueden traer a todos los gatos a su casa. Hay otras formas de ayudar. Simplemente con venir a consumir aquí al restaurante, con comprar algún producto, con donar en la alcancía, o a lo mejor se pueden acercar con ellos y decir, ¿saben qué? Yo quiero apadrinar una esterilización, ¿no? Y como nos dijo, esterilizar es un acto muy importante para evitar que se sigan reproduciendo gatitos, que lleguen a las calles, que tengan este tipo de vida callejera, donde pueden ser atropellados o les pueden pasar cosas malas, desde enfermedades, gente cruel. Entonces hay que apoyar este tipo de lugares y mucha gente ve videos así de, ¡ay, el Cat Café en Japón! Pero hay este tipo de opciones aquí en Ciudad de México. Entonces a mí me parece algo increíble. Y además, ¡vean este minino! Cuando nos fuimos, se quería ir con nosotros. Díganme si no les rompe el corazón. Pero bueno, por eso les hago este video, para que ustedes puedan venir aquí a conocer a estos niños y que puedan apoyar. Esto fue todo en el vlog de Mommy. Espero que les haya gustado. Y los invito muchísimo a venir a 31 gatitos con los mininos. ¡Bye! ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete a todos los niños! ¡Suscríbete a todos los niños! Gracias por ver el video